... Cabañas Amuchastegui, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te quería consultar si tenés disponibilidad para el próximo fin de semana? Sí. Perfecto. ¿Necesitaría una cabaña para seis personas? Sí, Patricia. No soy Patricia. ¿No sos Patricia? No, no soy Patricia. ¿No? ¿Segura? Estoy segura quién soy, sí. ¿No sos Patricia Almagro? No. Bueno. ¿No sos Patricia Almagro? No, no, no. Muy bien. Te quería consultar. Si tenés, hay una cabaña que vi en la página que da como a la laguna. Sí, sí. Esa. ¿No sos Patricia Almagro? ¿Que fuiste al árbol encendido? No. ¿Al colegio número 7, árbol encendido? No. La verdad que no. ¿Estás segura? Sí, no soy. Bueno, te decía, la que da a la laguna... Ajá. Para seis personas, si puede ser... ¿Tenés un hermano mellizo llamado Moisés Almagro? No, no. ¿Igual a vos? No, no, no. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Porque el timbre de vos es el mismo. Bueno, puede ser que tengamos el mismo timbre de vos. Avísame si tenés esa y que si entra en la promo. ¿Tu viejo ferroviario? ¿Tu viejo ferroviario? No. ¿Ferroviario Almagro? No, no, no. Decime si entra en la promo, porque yo quería ver si sacaba tres días... ¿La fanática del Diu? No. No soy... No, soy la persona, me estás confundiendo, tendré el mismo timbre de vos, ¿podemos pasar la hoja? El mismo mismo, ¿eh? El mismo mismo, perfecto. Vos tenés el mismo tono de vos de un gilardo con el que iba al secundario. Y no te lo dije. Entonces sos. No, no tiene acuerdo. Si a mí me decían gilardo en el secundario. Pero yo no soy Patricia. Pero yo no soy Patricia. ¿Qué no? No sos... Tu hermano no es Moisés. Yo soy Hilda Berenjeni. ¡Hilda Berenjeni! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? De verdad me... Soy el gilardo. Gilardo a Muchastegui, Hilda. Pero vos me estás diciendo Patricia hace un montón. Te confundí con Hilda Berenjeni. Ah, pero ¿cómo estás? Hilda Berenjeni, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás Berenjeni? Pero ¿por qué no empezaste por ahí? Y que me salió Patricia Almagro. ¡Qué bárbaro! Sabés que Patricia Almagro murió, ¿no? ¿Y cómo me confundiste con Patricia Almagro? Y porque en un momento dije, bueno, es un milagro. Revivió Patricia Almagro. Está rechiflada. Es que me decepciona que seas vos. Está rechiflada. Pero no por vos. Porque en un momento dije, bueno, vive Patricia Almagro. Claro, no, no. ¿En qué andás Berenjeni? Y acá tratando de buscar una reserva, pero no, voy a ir a par de plantas. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de tu vida? Un quilombo. Un quilombo, ¿no? Un quilombo bárbaro. Se te nota en el tono de vos. Sí, sí, sí. Voy a ir a Mar del Plata. Te llamo cualquier cosa. Yo bien, ¿eh? Yo bien. Me alegro un montón. Bueno, ché, a ver cuando nos vemos. 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 Ché. Está abierta para cualquier... ¿Y sos hincha de quién? De acá de Lomas, de Los Andes De Los Andes, claro, del Mil Rayitas Mil Rayitas Se habrá sido al Gallardón, eh No fui, justo al Gallardón no fui Hay un montón de canchas que no fuiste entonces No sos tan hincha de Atlanta Perdón, no es tan hincha de Atlanta Justo al Gallardón no fui Por H o por B Qué grande, al Gallardón Pero al sur fui a varias, que era el por B No, pero estamos hablando del Gallardón Tenés razón, no fui, te podría mentir y decir que fui Pero si tengo un defecto es que soy muy sincero No miento Hermoso Estadio del Gallardón, hermoso Yo no fui este Bueno, Daniela, vamos a buscar a un hincha de Estudiantes A ver si Sí, sí, sí Chica, chico, a mí me encantaría una amiga Ah, una amiga pincha rata Pero está bien Estoy pensando No, pero no va de cita, ¿entendés? Quiere conocer la cancha de Estudiantes Está buenísima la cancha de Estudiantes Es un estadio hermoso La cancha de Estudiantes tiene un restaurante adentro, el Divino Divino ¿Fuiste? No, pero lo vi Pero se come muy bien Divino Yo fui a comer y se come muy bien Estoy pensando quién es de Estudiantes de La Plata Fede Lía ¿Es una chica? No No A Broseta ¿Es una chica? No ¿Pero en quién estás pensando? ¿Se ven famosos? Estoy tratando de pensar Claro, a ver quién la puede invitar a Daniela A ver, buenas tardes, buenas noches Tardes, buenas noches Miriam Bregman es de Estudiantes de La Plata No la veo yendo a la cancha Igual dijo que no tiene problema ir a la gimnasia también Claro Ella quiere ir a la cancha Bien En La Plata Flavia Pitela es de Gimnasia A veces no me acuerdo si es de Gimnasia o Estudiantes Me siento tan mal con eso Pero no le importa Vamos a seguir pasando nombres hasta que Yo creo que Flavia es de Gimnasia Si es futbolera es un insulto Es un insulto total Para mí Bien Buenas tardes, buenas noches Insiste Buenas tardes Sí, ¿quién habla? Alexis Alexis ¿Y vos sos pincho o sos tripero? Eh, simpatizante del pincho ¿Cómo simpatizante? ¿Por qué simpatizante? Y porque la misma historia como me dijeron hoy No soy de La Plata Me vine a vivir acá Estoy hace siete años ¿Y de dónde sos, Alexis? De Coronel Suárez ¿Y de quién eras en Coronel Suárez? Y yo soy de Boca Miriam ¿Y por qué te tiró el pincho cuando llegaste a La Plata Y no a Gimnasia? Que tiene los colores de River Ponele Eh, todos asocian estudiantes con River Y Gimnasia con Boca Claro Es cierto eso Pero bueno, me cayó más bien el pincha Y bueno, me hice socio además Porque estaba haciendo natación en el pincha Dice, bueno, me hago socio Venga los partidos Y le fui tomando Le fui tomando Cariño Cariño Sí, al pincha ¿Y con quién vas a la cancha, Alexis? Voy solo, siempre ¿Y tenés ganas de invitarla a Daniela? Sí, obvio El tema es que el pincha no te deja ir Si no sos socio Así que hay que gestionar unas entraditas Daniela, no sos socio ni loco Y no Llamá a Verón ¿Directo? Llamá a Verón Ponétela a 10 ¿Llegamos? Sí Escribíla ya Pablito Sí, sí Audio ¿Quién es que le mande yo? Audio No te conoces, obvio Pará, pará, pará Me está escribiendo De verdad Sí El arquero de estudiantes en este momento Mariana Andujar Un abrazo, Mariana Mirá que jugamos de visitante Que hará para el otro fin El viernes que viene El viernes a las 7 de la tarde Mariano, escuchame ¿Podemos conseguir entradas? Dos para los amigos que vienen a ver al pincha Para el próximo partido Y los guantes Y los guantes Si le pueden revelar Y los guantes Y el buzo No, me están pidiendo el buzo acá Y un auto chiquito Un chico de 100 Son dos, claro Y la remera esa de Cataña Que me des No, por ahora las dos entradas ¿Está bien? Si querés mandar audio Lo ponemos al aire Mira, para mí Para mí Pablito González Es una gran persona Pero ¿Pero manguea camisetas? Si no mangueaste vos ¿Cómo manguea? Pero yo no soy una gran persona Vos sí A todos los jugadores Le mangueas camisetas Son muy mangueros Bien Bueno, contestó Andujar ¿Contestó Andujar? ¿Contestó? Esperá, esperá ¿Cómo se olvida? Dale 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 Ir a la cancha Bueno, no puedo decir Lo que dice de la cancha Decirle que sí Me dice Pero perfecto 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 ¿Estás escuchando? ¿No te animás a mandar audio, Mariano? ¿Qué pasó? Bueno, no lo apuré Pará Y grandote Pero no tengo problema yo ¿Viene a Fútbol o Muerto o no? ¿Venís a Fútbol o Muerto? Arrudo, Andujar con Fútbol o Muerte ¿Por qué no viene? Arrudo Vino al teatro Una de las personas más altas Que vi en mi vida Pero no Y aparte No es a la mezcla No es para adelante, el Guano Unido tiene Sí, picante Tiene mucho barrio en la espalda Picante Y arquerazo Muy buen arqueo Una trayectoria tremenda Muy buen arqueo Yo soy de Villa del Parque No pasa nada Yo fui a Villa del Parque montando veces No pasa nada Bueno, entonces Daniela Sí, acá estoy Te invita al arquero de estudiantes a la cancha Me muero No, si te morís no vas a poder ir No, podés donar las entradas a Valí en vivo Claro, firmá un testamento Claro Bien Alexis Sí Y vos sos soltero, sos heterosexual Si querés contestar esas preguntas Por supuesto Sí, sí, soltero y heterosexual Pero pará, pero Daniela no está buscando a alguien No, no, no Eso es lo más lindo Es una linda historia de amor Gol de estudiantes Pero va a ir incómoda Daniela Pero pará, gol de estudiantes sobre la hora Se abrazan y algo nace Claro O no Yo no sé si quiero ser parte de este programa ¿Y qué harías si no? ¿Qué harías? Dos metros de distancia y la lleno de alcohol Bien Daniela, ¿y vos sos soltera? Soy soltera Bien Pero estás tranquila, sí, ¿no? Estoy tranquila, pero me estoy abierta ¿Viste? Te digo Y Andújar te termina agarpando el salón, la fiesta, la luna de miel Es el padrino Gol de cabeza Guido Carrillo y que te dice que... Me estás escribiendo también la... Mirá cómo se escucha este programa La mujer del técnico de estudiantes Mirá, la mujer del técnico de estudiantes ¿Cómo tienen todo tu teléfono también, no? La mujer del estudiante Este fin de semana, mirá que jugamos en Varela Me da el mismo dato, Brenda Le mandamos un beso a Brenda ¿Qué te dice? ¿Qué dice, Ricky? No, 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 es un fake Vos podés chequear lo que yo te estoy diciendo Mirá No, no Está bien, está perfecto Sí, sí, sí Salga, pará, pará Me está escribiendo mi vieja ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si voy a comer hoy, no Mi vieja tengo... A mí me escribe mi vieja ¿Qué dice? Abrigate Sí, sí Abrigate Acá, Juan Ferrari me dice María Becerra es de gimnasia Dato, claro Dato, dato Bueno, entonces Ya, es un éxito Es un éxito Está buenísimo este tienda O Brenda El técnico de estudiantes es Eduardo Domínguez Sí, pero yo creo que vamos por el lado de Mariano Vamos por Andújar Porque además los jugadores le dan Algunas entradas de gentileza al club Y bueno, él tiene ya dos Perfecto Reservadas para nosotros, para los chicos O podemos hacer un negocio con Andújar No Andújar nos dice cuánto vale Preventa Y vamos y vamos ¿Preventa? No, no es preventa Es venta directa ¿Qué es preventa? Encantarse en la intervención Reventa, dije yo Reventa Sí, pero bien que te invité a comer una noche Te hice pagar el 60% nada más ¿Ya él nos vendía las entradas a nosotros? Sí, vale ¿Vendía entradas a ustedes en Qatar? Y un día había un Qatarí que quería ser gay Viste que no dejan ser gay Y le entregué a Guido Bueno, mirá que lindo pibe Guido es lindo pibe aparte Sí, así que fue la noche más divertida de Qatar Muy divertida Un tiempo muy respetuoso Eso nos sacó campeones Listo Daniela Sí Bueno, te quedás en línea privada Andújar te invita a la cancha Es espectacular Sí, aparte Ya me imagino yo Previa con pati de cancha Vino Tiene que haber de todo Ah, bien Hay que ver a qué hora juega Porque a veces te juega Siete de la mañana es el partido Y no hay horario No hay horario Este tiene el restaurante Que decía Pablo hace un ratito Y tiene otro lugar Que para comer hamburguesa, cerveza Ahí podés ir a comer algo Y después estás a la cancha Yo digo restaurante o restaurante No digo restaurante Mirá, fíjate vos Bien No, la vida, no, la vida No, claro ¿En qué se van? ¿En qué se define? Alexis, un abrazo Quédate en línea privada vos también Te dejaste pensando Dale, gracias Ah, ya está ¿Contra quién juega el pinche El viernes que viene a las 7? Con Banfield Con Banfield Contra el Banfield de Juan Bissanz Ganado El Banfield de Faccioni Bien Estudiantes contra Banfield Sí Ahí está Tiene razón Estudiantes Pero no hay visitantes Entonces no se van a cruzar los cantos Tengo tres logros futbolísticos en mi vida Tres logros futbolísticos Me sonó a tu Uno Uno cuando me operaron de meniscos ¿Es tu logro? Mi logro futbolístico ¿Y ese es un logro futbolístico? Sí Sí, operación de futbolista Aparte te encantó decir Me operaron de meniscos Dos Cuando Gallardo me dijo Tomá, pate un penal Sí Incomprobable Nadie lo vio eso Tres Iban 109 a 4 Ganando Carrario en el arco y lo hice Hay muchos testigos Sí ¿Y tres? Carrario se tapó los ojos Un día jugaban Estudiantes Barracas Central No sé por qué Andújar salió al aire No sé si era aperturas famosos Y le dije Barracas va a tener un penal ¿Y? Tuvo un penal Y Andújar me dijo Me acordé de vos en ese momento Un jugador de fútbol se acordó de mí Durante un partido Y máximo Yo te acuerdo mejor que vos Adelante Oblav Cuando dejé el fútbol Por una lesión trípica de jugador de fútbol Un desgarro de gemelo Dejaste el fútbol es una manera de decir También Nunca lo empezaste Dejé el fútbol Cuando dejé el fútbol Lo dejé Entre el ratón a Yara y Goicochea ¿Es verdad? Mi salida de la cancha El ratón a Yara y Goicochea Diciendo Pero gordo Ni corriste Y yo Me desgarré Se lesiona los 40 segundos de partido Es rarísimo Pero buen deportista ¿Cómo? Es buen deportista No estoy siendo irónico Es buen deportista Muy bueno Sí, muy bueno ¿Qué? ¿Juando al básquet? Bien Ahí me contesta Mariano Andújar ¿Qué dice Mariano? Se acuerda de ese penal Bien, vamos Lo atajé Y me lesionaron el rebote 5 a 1 Ah, bien Tiene toda data ¿Se acuerda todo? Vamos todavía No tenía que valer rebote Si un peñal no la metiste de una Vamos un Tinder más Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? ¿Qué hiciste? Buenas tardes Sí, ¿quién habla? Maxi Bienvenido, Maxi ¿Qué día? Ay, no le preguntamos la fecha a Daniela y a Alexis No pasa nada La puta que no No lo teníamos Maxi, ¿qué día cumplís años? 17 de enero Ya lo tenemos Adelante, Maxi Yo llamé el otro día por la arenga Muy bien Y hoy ¿Qué Tinder estás buscando, Maxi? Eh, no La verdad que ningún Tinder Ninguno puede Y era para eso Mi pareja Me gustaría ir a la cancha Me dijeron que había dos entradas Para ir a la cancha No No, no entiendo nada No entiendo nada Me gustan estos oyentes Que creen Que están escuchando la silla Me encanta Dejá cinco lucas Ahí con Maraté Es por el viaje Para ir a ver a Bon Jovi Bien Bien Es un Tinder de cancha ¿Y a qué partido querés ir a ver, Maxi? A cualquier cosa Me encantaría Me encantaría ir a ver a Boca No, pero Boca no entra Si Uy, va con Gui Paga cuotas de 20 años Si no va No, no, no Un abrazo, Maxi Muy bueno el programa Hasta luego Chao, gracias Siete de la tarde Un minuto en la República Argentina Baby, dime si hoy no volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby, creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir aquí a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Sin ti porque nadie tiene lo que tú Tienes pa' mí Me tiene loquita ese tattoo Voy a subir al cuarto para apagar las luces Pero ahí, ahí Acaramelao, tú me gustas demasiado Amo tus ojitos chinos Lo tienes como culao Si lejos de vernos juntos Que se queden enculao Ese flow que tú manejas Lo tienes inmaculao Yo no sé mañana Si despertarás en mi cama Pa' qué dejarla lo apagar Si yo a ti te quiero ver Y si tú me llamas ¿Por qué te has quedado con ganas? No esperemos hasta mañana Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Aquí a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Tu boca, mi boca Se buscan y eso se nota Y eso no depende de mí Así que déjenme ocluir Tu boca, mi boca María Becerra a Caramelado A las 7 de la tarde Con 5 minutos En la República Argentina ¿Vieron el nuevo comercial de Pepsi? Tiene un planteo diferente Porque así es la vida No solo plantea decirle Sí a Pepsi Sino también a probar de todo A cambiar cuando quieras A elegir cosas distintas Todo el tiempo Sí a comerse el mundo A bebotear Pero un simple Sí porque sí Sí a Pepsi Somos felices escuchando Vuelta y media por la radio Es viernes y nadie podrá quitarnos Nuestro derecho a gozar hasta cansarnos Escuchás Urbana Play Ves Urbana Play Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Cumple 35 años La aplanadora del rock Viví el show del cumpleaños de Divididos En el Estadio Vélez Solo por Flow 13 de mayo Canal 605 Divididos Lo vivo en Flow Michelob Ultra es una cerveza liviana Con tan solo 91 calorías ¿Y cuántas son 91 calorías? Bueno Es casi la mitad de las calorías Que trae una Quilmes 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 Gol de Quilmes Campeón para todos señores Que gola O que una Corona Británica Escándalo en la Corona Tras la subasta de la Corona del Rey Jorge Y la Corona de la Reina Victoria Bueno Casi la mitad de calorías Que todas las demás cervezas Michelob Ultra Una cerveza ultra liviana Ideal para pasarla bien Sin dejar de cuidarte Michelob Ultra Más disfrute Menos calorías Beber como moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Ezequiel Fernández Mour Se va a conocer la sentencia Contra Alejandro Bursaco Por el tema del FIFA Gate Le dijeron Vas a pasar el resto de tu vida preso O hablas A cambio de reducir una condena Que podría llegar a ser hasta de 60 años en prisión Primero habló de Grondona Y de toda la cúpula de la FIFA Cúpula sudamericana Latinoamericana Porque se trataba de venta de derechos de televisión Ricardo Busi Que es el candidato de Libertad Avanza en la provincia Para nosotros es un orgullo inmenso Que Bidey nos acompañe No entiendo muy bien la diferencia Quién sería Caste y quién no Para alguien que está en cargos políticos Desde el año 97 Caste para mí es una liarquía estatal Que se prende al poder Por el poder mismo Matías Culfas El otro tema del internismo Que afectó me parece La cuestión Tuvo que ver con Postergar a lo largo de dos años Finalmente el acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Revisen los últimos 30 años De acuerdos Con el Fondo Monetario Internacional Y me muestran Uno que sea Igual o mejor Que firmó Argentina De acá en más María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Bueno Dicen Sos lo que haces Y vos haces Enfrentás cada desafío Y lográs que todo suceda Pero el trabajo No es lo que te define Tus pasiones Te mueven Y tu visión Más allá Estás hecho Para la pica Versátil Y tecnológica De Renault Renault Alaskan Con suspensión Trasera Multilink Y motor 2.3 Biturbo Renault Alaskan Hecha para los que hacen Hecha en Argentina En la fábrica de Córdoba Hola Start Hola a ir a un lugar Con lo último De lo último En tecnología Posta Conoce más En start.com Ecos Consciente Es la nueva colección Otoño-Invierno De Ecos Argentina Ropa para hombres Actuales Pensada y diseñada Con un compromiso Sustentable Hacia el medio ambiente Ecos Consciente Cuidamos y vestimos El lugar que habitamos Seguinos en las redes Y en nuestra tienda online www.ecos.com.ar Estamos presentes En más de 130 locales En todo el país Ahora podés tener Movistar Con todo Contratá Movistar Fibra 300 megas Más 7 gigas En tu celu Por 5.600 pesos Y probá tres meses Gratis de Movistar TV Porque con todo Es mejor Promo del 1 al 31 Del 5 del 23 Más info en Movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra movistar Guión del medio con Guión del medio todo ¿Cómo te llamas niño? Juan P. González El comediante más divertido Presenta Solteo Un espectáculo multipremiado Todos los viernes En el Teatro Metropolitan No vas a parar de reírte Entradas en Plateanet.com O en la boletería del teatro Provax Con fragancias De máxima duración Y olé increíble Así de crujientes Y sabrosos Son los nuevos Perdón, perdón Me desconcentré Qué rico perfume ¿Cuál estás usando? No, no me puse hoy Son los Axe Con fragancias De máxima duración Del comercial anterior Vamos de nuevo Hora increíble Todo el día El efecto Axe ¿Qué tienen en común? El vestido que me hace una reina Mi bikini naranja Muy jugada La musculosa Para entrenar Y mis medias Con dibujitos Que ahora todos Tienen 10 veces Más perfume Con el nuevo Comfort Concentrado El único suavizante Con aceite de argán Y 10 veces más perfume Ponele más perfume a tu ropa Y más perfume a tu vida Podés estar tranquilo Cuando la suerte No está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor De seguros O ingresa en IntegritySeguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Superintendencia de Seguros De la Nación Número de inscripción 720 Extendimos el Hot Sale En Farma Plus Hasta el 14 de mayo No te pierdas Las mejores ofertas En Dermocosmética Cremas de belleza Capilares Productos para bebés Suplementos Y mucho más Farma Plus Ayudamos a cuidarte Farma Plus Farma Plus www.com.ar Hot Week en Rex Descuentos imperdibles Hasta el 15 de mayo En SomosRex.com Encontra mucho más que ahorros Todos los días Este viernes a domingo Queso cremoso Sobrero y cañolo 1467,99 por kilogramo Carne picada especial 1399 por kilogramo Y además A nuestros precios mayoristas Hasta 40% En la segunda unidad De marcas seleccionadas En productos de almacén Bebidas y perfumería Cerveza Andes Origen apela a su cordura Para recordarle amablemente Que tome con mesura Beber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Ahora podés tener Movistar con todo Contratá Movistar Fibra 300 megas Más 7 gigas en tu celu Por 5.600 pesos Y probá 3 meses gratis De Movistar TV Porque con todo Es mejor Promo del 1 al 31 Del 5 al 23 Más info en Movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra movistar Y donde el medio con Y donde el medio todo Nos buscas Nos encontrás Urbana Play App oficial En iOS y Android Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves El nombre de nuestro show Es de la radio A los integrantes Ya los conoces Bueno Sigamos acá Adelante Con más de este programa Cuando cae el sol Dicen Sol Pereira Sol Pereira Está con nosotros Hola Sol Hola Gracias Gracias Bienvenida Gracias por haber venido Sol Una chica de mundo Una chica de mundo Has vivido Naciste en Mendoza Viviste en Córdoba En México también Sí, en México 10 años Y no tiene 80 años Parece así como que Hizo de todo ¿Estás instalada ahora acá? Ahora estoy Estoy en Buenos Aires Hace casi 5 Pero también pasando Mitad México Y mitad Argentina Mirá Ahora de hecho En unos días Me voy para México Ajá En unos cuantos meses Qué buenos aros trajo Gigante ¿Viste? Sí Es por las dudas Que también encuentro Un pájaro ahí Como que quiera estar Y se pose ahí Exactamente Escuchame Sol Y te gusta esto De ir probando En ciudades Países Etcétera Me gusta O sea Tampoco es como Así como hippiemente Porque me agota Es como que Me instalo un tiempo En México como casa Y sé que es una dinámica De 6 meses En la que estoy ahí Aprovecho Súper concentrada En ciertas cosas que hago No O sea No soy No me voy a la playa Digamos Ok No es como laburo No es que me voy a la playa Ya Claro Parece así Todo muy romántico Pero no Vas a vivir de verdad Vivir de verdad Exacto Bien Hiciste mucho teatro también También Sí Y eso es lo que dicta el corazón O lo que va surgiendo No Bueno Teatro Hice desde Empecé con el teatro y la música Más o menos al mismo tiempo Y en un momento El teatro quedó relegado Porque la música Me fue como absorbiendo Más tiempo Entonces se transformó en un proyecto Muy protagónico en mi vida Y el teatro quería hacer Pero no podía No podía comprometerme En la dinámica Por ahí con un grupo De teatro independiente Que tiene que apostar Ahí a hacer una Temporadita Y yo no estaba En condiciones de eso Por las giras Entonces por ahí Seguí en contacto A través de la dramaturgia Me gusta escribir Entonces escribía Y dejaba ahí Los textos Para que los hagan otros Y los dirijan otros Bien Y escribir canciones Y dramaturgia Desarrolle Eso sí se puede Eso sí es compatible Para mí En la vida Y es lo que hago O sea Pero ¿Y cómo escribís? Primero está la música Después la letra A la vez Y no Es muy variado Porque también O sea Tengo varios discos Y la dinámica Para no repetirme Va O sea Siendo diferente A veces largo Desde la guitarra A veces Incluso con ideas Más de melodía Me pongo a tocar Con la trompeta Y después desarrollo A veces que viene Una idea Una letra Y arranco con la letra Y después le busco La música Bueno La dramaturgia Tiene tres actos ¿No? Para escribir Más o menos Se supone La canción no No necesita nada No necesariamente Exacto La canción es más como Una estrofa Y un estribillo Y que el estribillo Depende Cómo le gusta A cada quien Hacer las canciones A mí siempre me gusta Que el estribillo Sea como bien contundente Así como cortito Que se note Que es un estribillo Sí Que te entra Así que se te quedan Porque a mí me gusta También mucho La canción popular Sucede que me engancho Con las canciones Del pop Del folclore De lo que fuera Que van con esa dinámica ¿Cuál sería ver Ya que decís Que te gusta la canción popular La canción popular Si tenés que dar Un ejemplo De la canción popular Argentina No sé Pero creo que es Justamente Por ejemplo El rey de la canción popular Para mí es el perro serrano Es como un tipo Que hace canciones Que son Que son muy populares Y son hermosas Además Son hermosas Exacto Que no tenés Un disco Jamás quizás Compraste un disco Y sin embargo Y sin embargo De golpe Te encontrás Que te cantás De punta a punta Todos los hits Del perro Entonces a mí Esa es una canción popular Bien Un compositor popular Que está En su banda Está en las fiestas Está en las canchas Exactamente Está en todos lados Exactamente Hermoso Él me parece un gran ejemplo Sol Pereira Formaste parte De la banda De Julita Venegas También Exacto Sí Te invitó una vez A un show Me invitó a un blog De MTV Ajá Fui para México En el 2008 ¿Ya se conocían? ¿O te escuchó? ¿Te escuchó? Ella me escuchó Y me escuchó Con mi banda anterior Yo tenía antes Una banda que se llamaba Los Cocineros Con los que dábamos Vueltas por todos lados Ahí girando Y ella escuchó Alguien le dijo Quería Justamente estaba Como con el interés De tener en la banda Más mujeres Y que tocaran Varios instrumentos Entonces le recomendaron Mi nombre Y me buscó Me llamó Nos conocimos acá En Buenos Aires Y me fui Mirá ¿Y qué tocabas En la banda de Julieta? La trompeta Teclado Guitarra El 4 venezolano El ukelele Poros De todo un poco ¿Y en paralelo Escribías tus canciones? Sí Hay tiempo ahí Sí porque siempre Tuve mis proyectos Entonces cuando me fui A México con ella Un poco La condición Para conmigo misma Fue bueno Me voy de gira En un proyecto Que no es propio Pero si De manera paralela Mantengo el mío Entonces era Salir de gira con ella Terminar Grabar yo disco Salir de gira Con lo mío Y así Durante 5 años Y te bancás Aboedecer Porque escribís Dirigís Hacés tus canciones Te bancás Que otra diga Sí Ahí me encantó Porque aparte te relaja Estar como todo el tiempo En guardia O sea Lo que más me gustaba De la dinámica De esos años Era que En mi proyecto Era como la capitana Del barco Y también me gustaba Ser marinera De otro barco Porque también me ponía Como en un lugar Donde Que me digan Que hay que hacer Un poco Sí totalmente Y ahora con mi proyecto También tengo gente Con otros roles O sea No soy tan Rompehuevos Todo yo Todo yo No Tipo Seba Tipo yo Claro Sacamos un Sacamos digo Sacó un disco Sacamos Bueno sí Compusimos la canción Era un secreto Que tenía No nos contaste nada Bueno Ahora les voy a contar La película Se llama El disco Sí ¿Por qué? Porque Cuando empecé A escribir Las canciones Primero que había Como quería enganchar Un poco algo De ciertas pasiones Me gusta mucho el cine Pensaba que si hacía videoclips No quería hacerlos cantando Como Ah la cantante Que canta o que baila Si no quería interpretarlos Más como actriz Quería que hubiera Un relato Había algo de la literatura Que también En las historias Entonces me imaginaba Sí Me imaginaba los videoclips Con guiños al cine Y pensaba las canciones Como pequeñas escenas ¿No? Que sí había Entonces cuando Se la hizo escuchar También a un amigo Me dijo Que él sentía Que era como música Que veía una película Cuando escuchaba las canciones Entonces ahí ya Bien Lo buscan en las plataformas La película se llama El disco De Sol Pereira ¿Hiciste muchos videos Ya de este disco? Tres 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 videos Es un quilombo hacer videos ¿No? Porque si haces Lo que dice la letra Es como muy obvio Exacto Pero si haces algo muy loco Decís ¿Qué está haciendo esta piba? Sí De hecho así En el que me fui Un poco de la línea Me dijeron Está bueno Pero qué lástima que Claro Claro Bueno Bien Bueno Buscamos los videos Y buscamos el disco La película se llama ¿A quién nos trajiste hoy? Hola además Federico Falcón Hola Fede Compañero de Tucumán Acá Que está hace poco En Buenos Aires Así que Viste que quilombo ¿No Fede? El micrófono le pusieron Ahí tenés uno Estamos para ayudarte Fede Somos de poca palabra La gente del norte Bien ¿Cuál son muy graciosos Los tucumanos? Sí Bien ¿En qué barrio estás viviendo Fede? En Cava En Retiro En Retiro Sí Poco tránsito Poco ruido Tranquilo Bien parecido a Tucumán Hubieras elegido otro No pareces un bici Así que No te importa nada Están suminando Buenísimo Bueno Sol Pereira Y Fede Acá estamos para escucharlos Bueno Vamos a empezar con Te juro Esta canción en el disco La pueden escuchar con Los Mirlos Y con Kevin Johansen Acá Nosotros dos No sé bien quién lo hizo Todo se fue pa' dentro No quedamos sin centro Miré por la ventana Y descubrí mi hermana Que había tantas ganas Adentro acumuladas Te juro Juana Que tengo ganas De andar la calle De noche a la mañana Te juro hermana Ando con ganas De andar de ronda Toda la semana Te juro Juana Que tengo ganas De andar la calle De noche a la mañana Te juro hermana Ando con ganas De andar de ronda Toda la semana El viento cambió el rumbo Se puso bravo el mundo Fuera se siente fuerte Hay algo que estremece La calle que reclama Hay que encender la llama El tiburón se ha ido De nuevo hay que echar lío Te juro Juana Que tengo ganas De este barco Suelte sus amarras Te juro hermana Yo sé que este es nuestro tiempo Y hay tantas ganas Te juro Juana Que tengo ganas De andar la calle De noche a la mañana Te juro hermana Ando con ganas De andar de ronda Toda la semana Te juro Juana Que tengo ganas De andar la calle De noche a la mañana Te juro hermana Ando con ganas De andar de ronda Toda la semana Toda la mañana Vamos, bravo Muchas gracias Sol Pereira En vuelta y media Ya arrancamos Ya arrancamos con Te juro De su disco Nuevo disco La película Y ahora nos regalás un cover Me dijeron Ya que hablábamos de él Y del público Vamos Vamos entonces Sí señor Muy fogonera esta Muy fogonera Te vi llegar Del brazo de un amigo Cuando entraste al bar Y te caíste al piso Me tiraste el pingüino Me tiraste el sifón Estallaron los vidrios De mi corazón Te vi bailar Bailando con tu ausencia Sin sentir piedad Chocando con las mesas Te burlaste de todos Te reíste de mí Tus amigos Se escaparon de vos Y a mí me volvió loco Tu forma de ser Me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo Y tu soledad Son estrellas En el barro De la mediocridad Me vuelve loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo Tu egoísmo Y tu soledad Son joyas En el barro De la mediocridad Viniste a mí Tomaste de mi copa Me sonreíste al fin No sabía qué hacer Me varé de sentar Me tiraste un sopapo Me tiraste un sopapo Y te pusiste a llorar Me vuelve loco Tu forma de ser A mí me vuelve loco Tu forma de ser Tu egoísmo Y tu soledad Son estrellas En el barro De la mediocridad Me vuelve loco Tu forma de ser A mí me vuelve loco Tu forma de ser Tu egoísmo Y tu soledad Son joyas En el barro De la mediocridad Vamos todavía Supercover De los auténticos decadentes De Jorge Serrano Sol Pereira Con nosotros Mendocina Pero una habitante Ciudadana del mundo Presentando la película Su nuevo disco Está en todas las plataformas Y podemos ver también Sus videos Bueno ¿Con qué cerramos Sol? Con Mala Mía También ahí Del nuevo disco Y que también Lo pueden escuchar Con una invitada Muy grosa Que se llama La Dan Blanche Artista cubana Radicada en Francia Que admiro mucho Y que espero que les guste Gracias Sol Por haber venido Gracias a ustedes Hasta la próxima En medio del silencio Yo pienso No quise hacerte daño Lo siento En medio de la noche Pensaba No pude ver Que te lastimaba El tiempo cura Las heridas Mientras abra Noches sombrías Se irá huyendo La mentira Confieso Que fue Mala Mía Mala Mía Perdón Fue Mala Mía Mala Mía Perdón Fue Mala Mía Mala Mía Perdón Fue Mala Mía No quise hacerte daño Perdón Fue Mala Mía Mala Mía Perdón Fue Mala Mía Mala Mía Perdón Fue Mala Mía Mala Mía Perdón Fue Mala Mía No quise hacerte daño No quise hacerte daño Perdón Fue Mala Mía Confieso que me falló la metodología Andaba suena Andaba suena Andaba suena y sin remedio Y perdí la guía Me quedé lo que entretenía con la tecnología Y me dijeron palabras que tú ya no me decías Yo recibí y respondí con mi fotografía Y fui dejando en esta historia toda mi energía No sé por qué le cogí gusto a esta categoría Mami rompiendo las redes mientras que papi dormía Mala Mía Perdón Fue Mala Mía Mala Mía Perdón Fue Mala Mía Mala Mía Perdón Fue Mala Mía No quise hacerte daño Perdón Fue Mala Mía Mala Mía Perdón Fue Mala Mía Mala Mía Perdón Fue Mala Mía Mala Mía Perdón Fue Mala Mía No quise hacerte daño Perdón Fue Mala Mía Mala mía, perdón, fue mala mía Prendo por mi parte toda mi ironía Mala mía, perdón, fue mala mía Esta mentira te tira Mala mía, perdón, fue mala mía Pagaste tu parte y no pagué la mía Mala mía, perdón, fue mala mía La tristeza en mí no cabía Sol Pereira, en Vuelta y Media, presentado por Corona Este fue el momento de desconexión con una corona En el atardecer de Vuelta y Media Corona, hecha con ingredientes 100% naturales Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años Mala mía, perdón, fue mala mía Mala mía, perdón, fue mala mía No, we can't make it if we take it slow That's taken easy, easy now, watch it go We're burning down the highway sky Mala mía, perdón, fue mala mía Mala mía, perdón, fue mala mía They say the devil's water, it ain't so sweet You don't have to drink right now But you can tip your feet Every once in a little while You sit there in your heartache Waiting on some beautiful boy to To save you from your own ways You plead forgiveness watching out He come, he doesn't look a thing like Jesus But he talks like a gentleman Like you imagine when you were young Talks like a gentleman Like you imagine when you were young I said he doesn't look a thing like Jesus He doesn't look a thing like Jesus But more than you'll ever know Vuelta y media Lo disfrutas Estamos con vos Sirve un cafecito, dale No, vayámonos a dormir, de verdad Hermanito, un cafecito Eh, dale, un doble Un doble Un doble, dale Doble, gordo Dale No, no me da nada, me quiero dormir acá Chiquito, no, un tecito, un tilo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me quiero ir a dormir? ¿Qué está pasando? Estoy cansado, siento, viste, que estoy roto, honestamente No es que me moleste que estés acá Estoy cansado, estoy cansado frente a la vida Contame, cansado, ¿qué está pasando? Estoy cansado de trabajar, me levanto temprano, me acuesto tarde, vos venís a comer muchos días Yo lo que empecé a hacer es laburar menos Vos no laburás Bueno, pero hablemos de vos, hablemos de vos, vos no laburás ¿Vos qué repasas repetir todo? Dale, dale, dale ¿Vos nunca hacés el café? Siempre lo tenés que hacer mi hermana Pero yo hice la comida Está bien, bueno, dale Pero, para, de verdad Dale, yo hice la comida, contame, ¿qué anda pasando en el laburo? Decímele a tu viejo, ¿no te van acá? Hablemos de vos, dale, tu viejo, ¿no te van acá? Estoy para ayudarte No, repita más la última frase Dale, 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 ¿qué quilombo hay en el laburo? No, el laburo, el problema es que me despierto temprano, me acuesto tarde Dobre el café Vos venís a comer muchas veces y nos acostamos a comer Quiero ver a mi hermana, a mi hermana Véanse al mediodía Dale, véanse al mediodía, contame de tu laburo No me digas más la última frase porque vuelve loco Dale, dale, dale Púntese al mediodía, él está el pedo, vos podés hacerte un huequito en el laburo Pero que vos le marcás la agenda a la gente No, pido que no vengan más en la noche Dale, pido que no vengan más en la noche, ¿qué está pasando en tu laburo? No repita más la última frase que dijo, carly calentón Sí, ¿qué? ¿Hay chocolate, bombón, alguna boludeza? Traigo amareles Dale, dale, ¿qué está pasando en el laburo? Te quiero sudar Ya te lo repito No, porque estás cansado, pero qué problema con el jefe, una compañera, un compañero No, el laburo, bien, bueno, no, la guita no está bien, no están aumentando Dale, la guita no está bien, no están aumentando, contame el laburo, bien ¿Vos repetís una vez más la última frase? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¿Me quiere pegar? ¿Es violento? Está particularmente agotado Sí, sí, ¿qué estás indispuesto? Dale, boludo, ¿qué está pasando? Le pateó la impresora el otro día, terminó de romper Sí, no ¿Pateaste la impresora? Pero yo no anda más hace 10 años ¿Cómo están sexualmente? ¿Cómo están? ¿Qué carajo te importa cómo estamos sexualmente ahora? ¿Te calienta tu hermana? ¿Eso es verdad eso? Pará, ¿qué carajo te importa cómo estamos sexualmente? ¿Te calienta tu hermana? Contame tu laburo Son las 11 y media de la noche y tengo un loro pelotudo comiendo en mi casa ¿Cómo está el laburo? ¿Cuál es el problema principal? El problema madre Claro Que tengo que entrar a las 7 y 20 de la mañana Y anda más tarde Es boludo tu hermano Revelate 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 Yo se lo vengo diciendo ¿O está aquí y me quedo sin laburo? Anda 8 menos cuarto mañana, poné los huevos sobre la mesa No, hay que llegar tarde, hay que llegar temprano Dale, hay que llegar temprano, dale No, repitas más Vos, el problema es tuyo, no es tu problema, tu solución Es que no tenés que ir a ningún lado nunca No, mañana laburo ¿De qué? ¿De qué carajo? Soy coach Y counseling No lo quería contar, pero me recibe counseling Es lo mismo Coach ontológico y counseling, es lo mismo ¿Qué sabés vos de coach? ¿Vos qué sabés si no hiciste el curso? Pará, ¿querés que te coache gratis? Está cobrando en dólares él, ¿eh? Sí, 3 dólares Dale, 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 3 dólares Andate De la casa de mi hermana Andate No se va Andate Cuñado, no se va No se va ¿Otro cafecito? Dale Somos felices escuchando Vuelta y media por la radio Es viernes y nadie podrá quitarnos Nuestro derecho a gozar hasta cansarnos Duca Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Cerveza Andes Origen le trae una reflexión En la moderación está el gustito Tome menos y mejor Y recuerde Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play anuncia Hola, 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 hola Red Hot Chili Peppers ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En Argentina 24 y 26 de noviembre Estadio River Plate Red Hot Chili Peppers En Argentina Urbana Play 104.3 Radio Oficial Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí Les Warriors con un stream muy, muy especial Conocimos a Krimi Krimi es una bestia jugando La rompe todo Es un viejo Mirá Gamer La nueva serie original de Flow Disfrutala desde donde estés Y en cualquier dispositivo Encontrala solo en Flow Somos Urbana Play Y estamos en el aire Urbana Play FM 104.3 Buenos Aires On Air Online On Demand YouTube Twitch TV Spotify Urbana Play App Oficial En iOS Y Android ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos Whatsapp 1168 6114.3 Interactual Y compartís Arroba Urbana Play FM En Instagram Twitter TikTok Y Facebook En todo el mundo A través de UrbanaPlayFM.com Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves ¿Estás pensando en viajar? En centraldepasajes.com Podés comparar los precios De todas las empresas de micro Y comprar con los mejores descuentos No pierdas tiempo Yendo a la terminal Compra online y paga en cuotas o en efectivo En centraldepasajes.com Medife está con vos Por eso te da los planes médicos Que más te convienen Con los profesionales más destacados Y las clínicas y sanatorios Más importantes del país Todo para que siempre tengas La tranquilidad de saber Que estamos con vos Asociate Medife.com.ar Soledad Villamil Vuelve al teatro En Para mí, para vos La comedia ganadora del premio Tony en Broadway ¿Cuánto conoces a tu familia? Soledad Villamil Boy Olmi Laura Oliva Y elenco En Para mí, para vos En el multitavarisco Mafi Dirección Héctor Díaz Consegui tus entradas A través de Platea.net En Rex Extendimos las ofertas Hasta el 15 de mayo Hasta 40% off y 3 cuotas En todas las categorías Aprovecha el Hot Week En SomosRex.com Clientes Santander 10% extra Y hasta 6 cuotas Cafam y Mese Frankfurt Argentina Te invitan a la segunda edición De Salón Moto Te esperamos Con shows en vivo Y las últimas novedades De la industria Del 24 al 27 de mayo En La Rural Consegui tus entradas En www.laruralticket.com.ar Más información En www.salonmoto.com.ar Motorola y Alto Palermo Presentan Matilda, el musical Por primera vez en Argentina Estrenó Primero de junio Teatro Gran Rex Entradas a la venta En tiquetec.com.ar Y en boletería del teatro Clientes Banco Patagonia 15% de descuento Y cuotas sin interés Offician John Fuss Y Accion Acompaña Allianz Compañía de seguros Los accionistas del Banco Patagonia Sociedad Anónima Limitan su responsabilidad A la integración De las acciones suscriptas Ley 25.638 Para más información Consulta en www.patagonia.net Ahora podés tener Movistar con todo Contratá Movistar Fibra 300 megas Más 7 gigas en tu celu Por 5.600 pesos Y probá 3 meses gratis De Movistar TV Porque con todo Es mejor Promo del 1 al 31 Del 5 al 23 Más info en Movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra movistar Y donde el medio con Y donde el medio todo Las leñas Tiene reservado para vos La mejor temporada De nieve y esquí Y vos ¿Tenés reservada Tu estadía en las leñas? Entra en laslenas.com Y comienza a vivir La temporada de invierno Que arranca el 17 de junio Probá Axe Con fragancias De máxima duración Y olé increíble Todo el día Axe Así de crujientes Y sabrosos Son los nuevos Perdón, perdón Me desconcentré Qué rico perfume ¿Cuál estás usando? No, no me puse hoy Son los Axe Con fragancias De máxima duración Del comercial anterior Vamos de nuevo Olé increíble Todo el día El efecto Axe Aroma intenso al abrir Continúa con presencia fuerte En lavarropas Conserva su intensidad En el tender Y finalmente El perfume se aprecia Apenas abrimos el placar Llegó el nuevo Comfort concentrado El único suavizante Con aceite de argán Y 10 veces más perfume Ponele más perfume A tu ropa Y más perfume A tu vida Pasó en Urbana Play 104.3 Punto Caramelo Les cuento que nos vamos A Goya A Corrientes Porque es la fiesta Nacional del Surubiste Por un lado Me parece rico Y hermoso Y ritual Por otro lado Me pone nervioso Que el pescado Está tranquilo Ahí Y cae un grupo De locos A tirarle cascarudo Por la cabeza Y engañarnos Yo como pescado No lo quisiera Claro Pero comer pescado Yo hablando de Pelado ya está muerto Autopercibiéndome Surubí Pero no quiero Que un loco Me tire un cascarudo Ni pesca deportiva Que decís Lo clavo y lo tiro Más forro todavía Ya que me lastimaste Comelo No quiero estar En el estómago De un señor mayor Que encima Después me cae vino Punto Caramelo Julieta Pink Tomás Quintín Sol Rosales Juli Shulkin Sábados 10 a 13 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En UrbanaPlayFM.com Punto Caramelo Somos la radio que ves Es todo, todo lo que quiero Colgaste la ropa mojada En el ventilador de techo Pasa todo por el coinor Y listo El coinor es el coinor Poderoso el chiquitín Ahora podés tener Movistar con todo Contratá Movistar Fibra 300 megas Más 7 gigas en tu celu Por 5.600 pesos Y probá 3 meses gratis De Movistar TV Porque con todo Es mejor Promo del 1 al 31 Del 5 del 23 Más info Movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra movistar Guión del medio Con guión del medio Todo ¿Nos buscas? ¿Nos encontrás? Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM Somos Urbana Play 104.3 Presenta el clima Air Europa 15 minutos Faltan para las 8 de la noche Temperatura en la ciudad de Buenos Aires 17 grados 66 el porcentaje de humedad Gracias Presentó el clima Air Europa Vuele diariamente a toda Europa En nuestros nuevos Dreamliners El avión más avanzado del mundo Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo Y gracias a la presurización de cabina Brinda mayor sensación de descanso Y menos jet lag Air Europa Tú decides El nombre de nuestro show El de la radio A los integrantes Ya los conoce Y bueno Sigamos acá Adelante Con más de este programa Junto a TCL y Pablo González Repasamos los mejores momentos del fútbol en vuelta y media Y los vivimos con la mejor definición en un TCL TCL Sponsor oficial de la Conmebol Libertadores Inspire Greatness 8 menos cuarto de la noche Gracias a TCL por este momento Y a Pablito González por estar acá Hermoso momento que nos hace vivir la gente de TCL Porque vamos a empezar a repasar El VAR de la semana Tenemos 3 jugadas Para analizar, para ver Y para que entre todos podamos Tratar de sacarnos las dudas Quizás nos vamos a pelear Quizás no Pero trajimos 3 jugadas para analizar La primera Tiene que ver con un partido de Champions Clásico de Milan Ganaba el Inter 2 a 0 Lautaro Martínez entra en el área El árbitro cobra penal Perfecto Hasta acá El árbitro se la juega Cobra penal Lautaro pide además Tarjeta amarilla Nosotros estamos viendo la imagen ¿Qué opinás, Pablito? La autora enganchando Cuando piden tarjeta Todos piden Ahora Fíjense lo rápido que va a resolver el VAR En la Champions League El árbitro es portués Le dice al defensor No te saqué amarilla Olvidate ¿Cómo? Le dice al defensor No te saqué amarilla Tal cual Se olvida de la amarilla Anula el penal El posible penal para Inter Pero a mí lo que me mató Dos cosas, Pablito Una a la que pregunta Obla ¿Ya no se amonesta por singular? Primero Bueno, lo que pedían los jugadores del Milan Era amonestación a Lautaro Porque le decían como Si cobrabas el penal Era amarilla para el defensor de Milan Si se tiró a Lautaro Martínez Porque comprobaste a través de la tecnología No lo amonestás Bueno, en este caso No lo amonestó a Lautaro Martínez El árbitro puede decir Se cayó igual, se patinó Y qué sé yo Puede pasar en este caso Igual tirarse ahora Habiendo bares medio agiladas Y hoy sí Lo que pasa es que pasa Entre medio de dos Hay un leve contacto con la mano arriba La autora puede decir Bueno, este contacto me derribó Este contacto no es para derribar En el otro partido de Champions También hubo una polémica importante Jugaban quizá la final anticipada Real Madrid Manchester City Fíjense Antes del gol de De Bruyne La pelota sale por completa Esta tecnología No es la oficial Es la imagen de Bienesports Entonces No se puede aplicar como oficial En la tecnología oficial En la tecnología oficial Así se dice No pudieron comprobar si la pelota salió Pero la pelota Sí salió Entonces Si seguimos con la imagen Se van a dar cuenta Que recupera Manchester City La pelota está afuera Esta línea lateral Recupera Manchester City Y va a arrancar la jugada Que va a desembocar en El gol del Manchester City Por eso Ancelotti Fíjense que acá va a seguir la acción Enseguida piden Ancelotti reclama Levanta la mano Levanta la mano Ataca el City No, mirá No había visto esto Claro, fíjate La pelota sale ¿Ves? Mirá Mirálo acá La pelota está afuera Arranca la acción De Bruyne mete un bombazo de afuera Y el Manchester City empata Entonces En la conferencia de prensa Pospartido Ancelotti dijo Bueno, pero el gol de ellos La pelota la ha salido Y nadie se dio cuenta Es mínima Es difícil Porque encima no es una jugada Ni siquiera un penal O un gol Es un lateral Lo que reclama No, no le podés echar la culpa Del gol a eso Tampoco porque Hay una jugada después Recupera Camavinga Recupera un jugador Real Madrid Y la pierde Y después de la recuperación Vuelve a arrancar la acción A ver si tenemos para verla completa Bueno, no la tenemos ahí Si la tenemos para analizar Lo que queríamos chequear era esto Y claramente la pelota sale en el lateral Igual en un deporte A menos que la tecnología intervenga En este caso Como bien aclaraste No es tecnología oficial La que está viéndolo Exactamente Pedir que la vista determine Si un milímetro está adentro o afuera Es casi imposible Es una torpeza Es casi imposible Exigirle a la vista humana Del asistente en este caso Ver si la pelota salió No en el lateral Pero bueno Después de que comprobaron Que la pelota había salido Siguió la jugada La perdió Camavinga De Bruyne empató Y el partido terminó Uno a uno Con la revancha a favor De los ingleses Porque juegan ahora En Manchester Pero el Madrid No te relajes con el Real Madrid Jamás Con el Real Madrid Nunca te voy a relajar Porque es el equipo más importante Para mi gusto del mundo Pero claro No lo hablamos nosotros Seguramente lo hablan ustedes Entonces vamos a ver El penal que desembocó En el triunfo de River En el superclásico Porque todavía se sigue discutiendo Todavía se sigue discutiendo La verdad Yo sigo creciendo lo mismo Creo que llega un segundo Tara Sández Que lo toca Exagera en la caída Solari Si Para mi hay penal Pero claro Acá la gran queja fue Y por qué Herrera no fue al VAR Por qué Herrera no fue a chequear Esta jugada con el VAR Porque el VAR No te tiene que llamar siempre Truco Que era el que estaba en el VAR Le dijo directamente Mirá Yo coincido con vos Para mi es penal Entonces si el VAR No te llama a rectificar O a tratar de corregir una acción Ya lo da por válido Entonces Herrera recibió seguramente El ok De Truco Lo particular es que después de esta jugada Y después del triunfo de River Pararon a Herrera ¿Y a Truco también? Truco supuestamente tenía un viaje programado a Qatar Ah ok Antes del clásico Pero lo paran a Herrera Entonces ¿Los pararon por esto? ¿O porque no expulsaron a dos jugadores de River Que estaban amonestados? Puede ser por la sumatoria de ambas Lo que pasa es que del lado de Boca Que te dicen ¿Te das cuenta? Ahora para Herrera Después de que nos perjudicaron en el clásico Entonces es una jugada que Durante muchos años Va a seguir hablándose de esto En algún momento se hablaba de un Una jugada que termina en un gol de Funes Mori En un clásico En la cancha de Boca Que bien chijo No fue córner Todavía se usa esa frase Bueno Seguramente durante mucho tiempo Van a seguir hablando de esta jugada Pero es otra acción Para analizarla a través del VAR Por eso Gracias a la gente de TCL Nosotros repasamos las jugadas Más importantes del fútbol mundial En esto que es vuelta y media Impecable Pablito González y TCL Porque el fútbol para nosotros Es más que un deporte Es una pasión Por eso junto a TCL Vivís la Conmebol Libertadores Con la mejor experiencia Mirá los partidos Con la mejor definición En sus QLED TV Reviví cada jugada Donde sea que vayas Con tus celulares Y ponete en clima de copa Con sus acondicionadores de aire Todo Todo el pack Todos los productos TCL Pensados para que puedas vivirla Como solo un hincha Puede hacerlo TCL Sponsor Oficial De la Conmebol Libertadores El fútbol es más que un deporte Es una pasión Y junto a TCL Lo viviste con la más alta definición TCL Sponsor oficial de la Conmebol Libertadores Inspire Greatness Tried to make me go to rehab I said No, no, no Yes I've been black But when I come back No, no, no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine Just try to make me go to rehab I won't go, go, go I'd rather be at home with Ray I ain't got 17 days Cause there's nothing, there's nothing you can teach me But I can't learn from Mr. Hathaway Didn't get a lot in class But I know it don't come in a sharp flash They try to make me go to rehab But I said no, no, no Yes, I've been glad when I come back No, no, no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine Just try to make me go to rehab I won't go, go, go The man said, why do you think you're here I said, I got no idea I'm gonna, I'm gonna lose my baby I said, I just think you're depressed This me, yeah baby I'm gonna lose my baby And go, 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 go They try to make me go to rehab But I said, no, no, no Yes, I've been glad But when I come back Oh, no, no, no I don't ever want to drink again I just, ooh, I just need a friend I'm not gonna spend ten weeks Have everyone think I think I'm all from the man And it's not just my pride It's just till all these tears have dry They try to make me go to rehab But I said, no, no, no Yes, I've been glad But when I come back Oh, no, no, no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine It's all the miracle that we have Oh, 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 oh Vamos por la ciudad marchando Vuelta y media por la radio Es viernes, llamamos este horario Suenan nuestros corazones explotando Urbana Play 104.3 En todo el mundo Urbana Play FM.com Andes Origen le pide un momento de atención Y le recuerda que darse un gustito Es beber con moderación Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play anuncia The Weeknd Vuelve a la Argentina After Hours Till Done Global Stadium Tour 18 y 19 de octubre Estadio River Plate The Weeknd en Argentina Un sonido Urbana Play 104.3 Radio Oficial De tus mejores momentos Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí Les Warriors con un stream muy, muy especial Conocimos a Krimi Krimi es una bestia jugando La rompe todo Es un miedo Mirá Gamer La nueva serie original de Flow Disfrutala desde donde estés Y en cualquier dispositivo Encontrala solo en Flow Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Pedro Mayral con nosotros El aplauso al público Pasar así en una novela tuya Chachi Petit Claro Hay algo que digas Mira, esto no se toca Esto no se tranza Esto sí O lo dejas avanzar Y después ves Aprendí con una noche Con Sabrina Lab Que O sea, que esa era la primera Es como que le hagan cirugía estética A tu hijo Pero te la tenés que bancar Porque Es otro lenguaje Y entonces vos escribiste Una cosa que funciona en palabras Y creaste una intimidad verbal Pero eso llevado a cine Lo tiene que hacer gente Que sabe de cine Entonces yo dejo que operen Todo pasa Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Lunas a viernes 13 a 17 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Ala líquido para diluir Te traes un nuevo envase De 150 mililitros Que se transforman en 900 Si, llenas la botella Reutilizable con agua Hasta la marquita Agregas el ala líquido Para diluir Mezclas suavemente Y listo La magia sucede Es hasta un 20% Más económico por lavado Y es imbatible Contra las manchas ¿Por qué? Porque es ala Probabos también El pequeño gigante del lavado ¿Tenés una fiesta O un evento? Llámanos a Valmedia Eventos Alquiler de pantalla LED Televisores para exposiciones O congresos Consolas de juegos Y de sonido DJ profesionales Acreditaciones Todo para tu evento Búscanos en Instagram Como Valmedia Eventos Y marca la diferencia Más info Valmedia.com.ar Naty Peluso No tiene un pelo de tonta Tonta Es un nuevo single Ya disponible En todas las plataformas digitales De mi naturaleza Naty Peluso Es Sony Music Ahora podés tener Movistar Ahora podés tener Movistar con todo Contratá Movistar Fibra 300 megas Más 7 gigas en tu celu Por 5.600 pesos Y probá 3 meses gratis De Movistar TV Porque con todo Es mejor Promo del 1 al 31 Del 5 del 23 Más info Movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra movistar Organiza tus vacaciones En Gran Palladium Invasair Resort & Spa En Bahía Brasil A solo 4 horas Desde Buenos Aires En vuelo directo Un hotel All inclusive Ideal para visitar En familia Con parque acuático Para los niños Baby club Desde un año Restaurantes a la carta Playas increíbles Y el mejor entretenimiento Ingresá a PalladiumHotelGroup.com O contactá A tu agencia De viajes de confianza Y consultá Por las promociones vigentes ¡Presente! Sí Con vos y Ayudin El presente tiene futuro Porque con la compra De cualquier producto Ayudin Colaborás para que más chicos Y chicas Ligan presente En aulas limpias Y desinfectadas Entra en Ayudin.com.ar Y conoce más De esta acción de Ayudin Junto a Fundación Ruta 40 Aplican Año Escolar 2023 Llegó Cinépolis A Plaza Husay Increíbles pantallas 2D 3D Y la mejor calidad de sonido Para que vivas Una experiencia De película Bienvenido El cine A Plaza Husay Bienvenido Cinépolis Paseo Husay Estación Facultad De Medicina Línea D Ya sabemos Que hay temas Que generan polémica Así que mejor No hablemos Ni de política Ni de religión Ni de veganismo Ni de música Ni de género Ni de pañuelos Ni de los ex Ni de... Bueno, pará Y si hablamos de unión Y hablamos de todo Yerva Mate Unión Que haya charlas Que haya discusiones Que haya respeto Que haya unión Jardín de Genios 1.399 pesos Por kilogramo Y además A nuestros precios mayoristas Hasta 40% En la segunda unidad De marcas seleccionadas En productos de almacén Bebidas Y perfumería Cumple 35 años La aplanadora del rock Viví el show del cumpleaños De divididos En el Estadio Vélez Solo por Flow 13 de mayo Canal 605 Divididos Lo vivo en Flow Ya viene It's Music Time By Miller Una hora con los temas del momento Para que cortes la rutina Disfruta de la mejor selección musical Con una Miller bien fría Es nuestro momento It's Miller Time Beber con moderación Prohibida su venta menora de 18 años Ahora podés tener Movistar con todo Contratá Movistar Fibra 300 megas Más 7 gigas en tu celu Por 5.600 pesos Y probá 3 meses gratis de Movistar TV Porque con todo Es mejor Promo del 1 al 31 del 5 del 23 Más info en movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra movistar Y donde el medio con, y donde el medio todo Somos Urbana Play 104.3 Y estamos en Spotify Seguinos Y escuchanos cuando y donde quieras Urbana Play 104.3 Vuelta y media Ya sabes lo que hacemos Escúchanos, míranos Lo que quieras Empezamos el camino de la despedida Gracias Bilbo Café Una experiencia para los sentidos De todo Ahí en Bilbo Desayunos, branch Almuerzos, meriendas Pastelería artesanal En el barrio de Villa Crespo En la calle Velaustegui 810 802 Perdón, perdón 802 Y en Villa Urquiza En Pampa 5.501 En redes lo seguís como Bilbo Café ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Yo sí Presentamos a la gente Que ha hecho posible este trabajo Euge Romero en la dirección Gracias Euge En la robótica Volvió Garba Garbarino Mai Ferrari en el Graf Manu Bicho Rey En la producción Gracias Camila Ibarra En las redes sociales De Urbana Play Guido Coralo Que tengas el mejor Fin de semana de tu vida El mejor El mejor Hasta el momento Chau Nacho Sosa Chau Felipe Boeto Chau Kiara Mastrangelo Chau Agustina Neyel Ratti Que está de vacaciones Julita Luciana Pink Se fue porque no nos banca más Pablito González Tiene esto para decirles Arrancó la fecha Están jugando en Parque Patricio Suracán Godoy Cruz ¿Cómo va? Cero a cero Tres minutos Y de hoy en la noche Juegan Atlético Tucumán Argentinos Juniors Hasta ahora Lo de Bataglia Es un fracaso Pero recién No se ha partido Cero a cero Dale 87 minutos más Cero a cero de local Empezó con el pie izquierdo Sí Ya debería ir ganando Ya debería ir ganando La verdad No le metió Cambio al equipo Me parece Un poco prematuro Pablo Fábregas Tiene esto para decirles Un amigo Es uno Al que llamás A la mañana Y le decís Che Tengo que hacer Dos circuitos eléctricos No sé ni por dónde empezar Estoy reconfundido A la hora Nachito Sosa Estaba en casa Con cinta pasacable Cinta aisladora Pelacable Y dos destornilladores Dejamos el entrepiso Con los dos Tres circuitos Armadísimos Ah, por eso Vi una llamada perdida tuya No llegué a atenderte Me esperé a la mañana Dije Si viene Seba Ya no lo jodo a nada Claro Perdoname Nacho Bueno Porque el circuito eléctrico Además Me encanta hacerlo No es una orgullo para mí Aparte vos lo resolvías Por tenés Sí, sí No, estaba muy abatatado La próxima La próxima Dale, gracias Gracias Circuito eléctrico Agarrás Un cable HMDI Sí Y Donde corresponde Claro Y ahí Y después va solo Es porque es eléctrico Es circuito redondo Es circuito, claro Bien Mi nombre con la térmica Atlanta que juega Domingo 7 de la mañana Domingo 16.35 Epa, ese es un horario de fuego En caballito con ferro En caballito contra ferro Es un viejo partido de primera edición Sí señor Ferro Atlanta Dicen que va a estar como en televisión de tubo lo van a dar Che, 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 che Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Y volveremos el lunes a las 5 de la tarde El abrazo a la distancia El programa de hoy ha terminado Y sin darnos cuenta Hemos acompañado a una persona que volvió de Oslo, Noruega Es la primera persona que conozco que fue Siempre será el primero para mí Hasta el próximo programa Vuelta y media UrbanaplayFM.com